No corre, time to drink. Dentro al partidor, Sabisque. Dos sesenta Don Burro, tres treinta Keylor, seis, Río Mayeco, seis veinte, Lord of the Wind. Ingresa Aiche, va a entrar Lucky Boss, Union Army, Río Mayeco, Keylor, Don Burro, Amelio Nissel y Lord of the Wind. Preparándose. Partidor, no recordé en la delantera, segundo Lucky Boss, tercero Keylor, está a corta distancia y pasó al primer lugar. Segundo quedó Lucky Boss, tercero por el centro, Río Mayeco, más adicto, Lord of the Wind. Keylor, dos cuerpos. Segundo, Río Mayeco, tercero, Lord of the Wind, cuarto, Union Army. Curve en los novecientos, quinto Sabisque, sexta Aiche, séptimo, esto no es fácil, octavo, Don Burro. Noveno, Amelio Nissel, décimo, por los palos quedó Lucky Boss, girando la curva. Último, me recordé, ingresan a tierra derecha. Keylor mantiene el primer lugar. Segundo, Lord of the Wind, tercero, Union Army por fuera, cuarto, Río Mayeco, por los palos, quinto, esto no es fácil. Sexto, Amelio Nissel en los cuatrocientos, en el séptimo, por los palos, Aiche, noveno, Don Burro, décima, Sabisque. Penúltimo, recordé, último, Lucky Boss. Keylor mantiene tres cuerpos, segundo se ubicó Río Mayeco, tercero, Amelio Nissel, cuarto, esto no es fácil, doscientos metros finales. Keylor cuatro cuerpos, va a pasar al segundo, esto no es fácil, tercero queda a Melio Nissel, cuarto, Río Mayeco. Keylor mantiene fácil el primer lugar, segundo, esto no es fácil, a dos cuerpos y medio y gana Keylor. A esto no es fácil, tercero a Melio Nissel, cuarto, a cinco, Río Mayeco. Quinto, Don Burro, sexto, Lord of the Wind, séptimo, me recordé, octavo, Aiche, noveno, Union Army. Últimos lugares para Lucky Boss y Sabisque. El décimo compromiso, el estelar del día de hoy para Keylor, con Miguel Gutiérrez, que monta de rebote, alcanza Chaquetilla y triunfo. Del Granadilla, el número tres, Keylor, adiviendo tres pesos con 50 para el Corral de Luis Catena. Segundo, el ocho, esto no es fácil, a 14.50, tercero, siete a Melio Nissel, a 11.50, esperamos el orden oficial. Décima carrera clásico, Highlight. Primero, el tres, Keylor. Segundo, el ocho, esto no es fácil. Tercero, el siete a Melio Nissel. Cuarto, el seis, Río Mayeco. Quinto, el once, Don Burro. Ganada por un cuerpo y medio. El tercero a medio cuerpo. Un cuarto a cuatro cuerpos, un cuarto. El tiempo, minuto, trece segundos y once centésimas. Un cuarto a cuatro cuerpos, 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 un cuarto a cuatro cuerpos. ¡Gracias! 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 En el séptimo por los palos, Aiche, noveno Don Burro, décima Sabisque, penúltimo recordé, último Lucky Boss. Keylor mantiene tres cuerpos, segundo se ubicó Río Mayeco, tercero Melioniste, el cuarto esto no es fácil, 200 metros finales. Keylor cuatro cuerpos, va a pasar al segundo esto no es fácil, tercero queda Melioniste, el cuarto Río Mayeco. Keylor mantiene fácil el primer lugar, segundo esto no es fácil, a dos cuerpos y medio y gana Keylor. A esto no es fácil, tercero Melioniste, el cuarto a cinco Río Mayeco, quinto Don Burro, seto Lord de Win, séptimo me recordé, octavo Aiche, noveno Union Army, últimos lugares para Lucky Boss y Sabisque.